Se han comido el tarro de que hay que salir a dialogar, hay que salir a protestar, pero pacíficamente. Hay que salir, cuando tenemos que aguantar la violencia del Estado, la violencia del capital, de los desahucios, de salarios de basura, de cortes de luz, de gente que está durmiendo por la calle, de gente que trabaja y tiene que ir a buscar a Cáritas la comida. Eso es violencia. Violencia es echar a una familia de su casa con niños. Violencia es echar a una mujer mayor de su casa a la calle. Eso es violencia. Y en cambio hay que decir que los trabajadores y la clase explotada nos tenemos que estar callados y no podemos salir a protestar. Y la protesta que hagamos tiene que ser tocando batucada porque esas son las huelgas y esas son las manifestaciones que sirven. No, la manifestación que sirve y la huelga que sirve es la que sirve para derrocar el sistema capitalista explotador. Y si no, no sirven para nada. Así de claro. Y viva la Unión Soviética.